Bueno, hemos estado como durante dos horas en una sesión que nos han dado sobre intoxicaciones agudas y hemos visto distintos tipos de intoxicaciones, por fármacos, por venenos, tal, y los antidotes que había, la verdad ha estado súper curiosa, lo único que ha sido un poco larga, pero a mí la verdad me ha gustado mucho que nos ha ido dando como pinceladas que tendríamos que tener en cuenta para acordarnos en el futuro de por qué cosas habría que avisar o qué pacientes no se pondrían ir de alta. Y bueno, también hemos estado diciendo, por ejemplo, el parfetamol, pues que nunca podemos ver de alta un parfetamol, pues a una persona que diga que ha tomado parfetamol, varias pastillas, porque a lo mejor también tienes que valorar exactamente lo que ha tomado, porque a lo mejor te dice que ha tomado menos de lo que realmente ha tomado, y a las 72 horas puede tener un fallo hepático, entonces, pues bueno, aunque el paciente parezca estar bien, es importante dejarle aire. Bueno, y ahora vamos a tener que ir a exponer nosotras nuestra exposición. Yo hago el caso clínico de desorientación. Hemos practicado esta mañana y nos ha dicho que estaba bastante bien, así que luego os conto a ver qué tal me sale. Bueno, al final hice la presentación y nada, fue bastante bien, y es que bueno, estoy un poco como en shock, porque ha venido un paciente, o sea, es que me he quedado de verdad muy en shock, que me han dicho que bueno, que no pasaba nada y tal, pero es que, mira, ha llegado un paciente y como estábamos mal de tiempo, pues yo estaba escribiendo también evolutivos, yendo yo a ver a los nuevos pacientes, escribiéndolos, tal, porque había muchas cosas que hacer. Total, nos han avisado de que había llegado un nuevo paciente y he dicho, bueno, pues vale, y me ha dicho vete a verlo, tal, y a ver qué es. Total, que cuando he ido me he encontrado con que el paciente era un vagabundo, que era alcohólico y bueno, se había caído cuando iba hoy al centro de salud en la calle, al parecer o algo así, entonces como que él se había caído y en el centro de salud habían dicho que ya que él era un paciente alcohólico con antecedentes de pancreatitis crónica, creían que era como una reagudización de su pancreatitis. Total, que han llamado a la ambulancia y la ambulancia le ha traído aquí, los de la ambulancia le han explorado, al parecer ella, vamos, la médico que la había visto en el centro de salud decía que parecía tener un signo de murfi positivo, que eso pues iría con lo que ella decía de una reagudización de la pancreatitis, sin embargo en la ambulancia ponían que no, que ellos le hacían el signo de murfi y que era negativo. Bueno, no sé, pues el caso del paciente ha llegado, era un paciente rumano, hablaba bien español pero como que le costaba un poco a lo mejor a veces buscar bien las palabras y nada, me estaba contando, que me empezó a contar y yo llevaba al principio solo esta mascarilla, me empezó a contar de que el dolor, que en verdad era porque tenía un dolor aquí, en el que le traían por el dolor abdominal como aquí localizado, pero me ha estado contando que no, que es que era un dolor en el pecho y que del pecho se le iba ahí, entonces claro, no he puesto la mascarilla, vamos, la FFP2 y yo he dicho, bueno, y me ha dicho el hombre, no, no, yo no tengo ese virus, no sé qué, que yo vivo en la calle y tal, y yo, bueno, y he dicho, bueno, pues yo qué sé, me la pongo, ¿sabes? Porque normalmente la tenía que llevar puesta, pero como ha ido muy rápido, en ese momento se me había olvidado ponérmela, pues me ha empezado a contar todo, le he estado preguntando y resulta que hoy había bebido ya tres cartones de vino por la mañana, me ha dicho que lo que ha pasado es que se ha mareado porque tenía este dolor muy fuerte en el pecho, que él se le irradiaba hacia aquí abajo, bueno, todo como muy así, le he estado preguntando por si acaso, pues que si él notaba que hubiese tenido fiebre o tal, y me ha dicho que como vive en la calle, pues no lo puede saber, pero que sí que ha tenido como escalofríos y tal, pero que bueno, que es que él vive en la calle, entonces pues lo ve normal. Todo a mí me estaba empezando a sugerir como todo bastante infeccioso, entonces pues eso, el hombre me iba contando y yo ahí hablando con él, me estaba hablando todo el rato, contándome sus cosas, de mira, es que me estoy tomando también este antibiótico, porque llegué a Madrid hace dos semanas, porque un amigo me dijo que desde aquí podíamos ir a Rumanía, no sé, una historia muy rara, y el hombre estaba tomándose un antibiótico porque en Murcia, que era donde vivía antes, tenía una infección de orina y se lo habían recetado. Total, que me he puesto a explorar y le he dicho, vale, pues ahora le voy a escuchar el corazón, y cuando me he puesto a escucharle el corazón, yo estaba notando todo el rato que el hombre estaba respirando muy fuerte, entonces he dicho, bueno, pues voy a, y además he cogido incluso, voy a cronometrar para averiguar exactamente cuántas respiraciones por minuto tiene, porque respira muy rápido. Pues he empezado a escucharle el corazón, y de repente el hombre notó, claro, yo estaba escuchando así, mirando tal, justo cambiando el fonendo, y noto que ya no le oigo respirar tan fuerte. Entonces miro, y sabes, yo con el fonendo notaba que estaba respirando, pero mucho más despacio. Entonces he mirado, y o sea, para mi sorpresa, el hombre estaba con los ojos cerrados, y es que me había estado hablando hace un minuto, y yo llamándole, yo, no sé qué, no sé qué, llamándole por su nombre, ¿sabes? Y entonces el hombre no respondía, y yo, no puede ser. Y claro, yo le he tomado el pulso, aparte con el fonendo estaba escuchando que su corazón sí que latía, que sí que estaba respirando, tenía pulso, pero el hombre estaba con los ojos cerrados, yo dándole golpes, no se despertaba, justo a mi lado estaban los cardiólogos, hablando con otra señora, yo, por favor, no sé qué, es que le está pasando algo. Y yo es como, es que estamos informando. Yo como, pero que de verdad, que es que no sé qué le pasa, que de repente como que está con la conciencia súper baja, yo creo que sí que tiene pulso y tal, y respira, pero claro, yo no estaba en ese momento ni segura ni nada. Y yo, ¿ay, qué hago con este hombre? O sea, me estaba poniendo súper nerviosa, porque aparte el hombre estaba empezando como a tener coloración ahí, como, ¿sabes? Como roja, morada, y he dicho, Dios mío, el hombre estaba respirando, entonces, no sé, yo me estaba agobiando y digo, tampoco quiero irme de aquí, no sea que el hombre de repente dejé de tener pulso y había que hacerle una RCP o algo. Yo estaba como súper así, yo a la enfermera, y por favor, que no sé lo que le pasa. Entonces, ha venido la enfermera, empezaba a darle golpes, y nada, en plan, al principio parecía que no respondía. Uy, que se me cae. Y eso, entonces, le estaba dando golpes, y el hombre se dio con los ojos cerrados. Las dos llamándole, y yo, bueno, pero es que sí que ha tenido pulso, y de repente le hago como un golpe ya más fuerte, y el hombre ha hecho, ¡ah! Y como que se ha levantado y ha dicho, uff, estará haciendo ya estímulos dolorosos. El hombre se guía, no sé, ha sido súper. Y nada, o sea, es que al final, al final me han dicho que nada, que lo había hecho bien, que eso, que lo primero es un estar uno tranquilo, pero es que, o sea, yo digo, al menos yo noto que sigue teniendo pulso y respirando, pero claro, como ha sido todo tan así, digo, uff, a ver si le está pasando algo, y yo no sé hacer nada. Vale, no sé dónde me había quedado, pero lo que os digo, o sea, se me ha caído un mal cuerpo, porque a ver, que yo sabía que el hombre no se estaba muriendo, pero es que me ha dado como una sensación de esta impotencia, de decir, es que estamos en sexto, y es como, y yo qué sé que tengo que hacer, que a ver qué me ha dicho la médico, en plan, pues podrías haber venido y decirme, porque bueno, mientras tenga pulso, tenga respiración y tal, pues está bien, ¿sabes? Le pasará otra cosa. Entonces, pues puedes venir a la sala, que está, pues andando un, no un rato, ¿sabes? Pero, yo qué sé, 20 segundos, y me lo cuentas tranquilamente, no sé qué. Y claro, yo estaba pensando, no puede ser. Yo, no, porque, o sea, que digo que a lo mejor, es cierto que cuando ya llevas mucho tiempo en la práctica, pues ya sabes que no, mira, si el paciente está respirando, está tal, pues va a seguir así, pero como yo le veía cada vez más morado, y yo, no puede ser, y claro, y escuchándole, yo, a ver, es que tiene latido, tiene pulso, respira, pero el hombre estaba ahí con los ojos cerrados del todo, sin responder a nada, yo dándole golpes y tampoco, le estábamos haciendo como esos estímulos dolorosos y tampoco, y yo, no puede ser, no puede ser, ¿sabes? Que digo, no me veo, o sea, que a lo mejor, que sí que podría haber ido a avisarla a ella directamente, sin mandar a otra persona a avisarla, pero es que a mí me daba como pánico, el hecho de decir, vale, es que cada uno aquí está a su rollo, como yo me vaya, y a este hombre resulta que, en el momento en el que me voy, de repente, él le deja de latir el corazón, ¿sabes? Es como, ¿qué hago? Entonces me daba como un poco de miedito esa situación, pero, pero bueno, nada, que me han dicho que la vida ha resuelto bien y tal, entonces, claro, el problema es que las cosas que me estaba contando a mí, pues no, en la situación en la que estamos, no hay que pensar en, ah, una pantea titis y ya está, ¿sabes qué? a este hombre contando sensación de falta de aire, dolor torácico, calor fríos, que vale que a lo mejor asocie de que ha tenido más frío en la calle, o lo que sea, pero, pero claro, no, no se puede meter a la zona limpia del hospital sin haber descartado previamente que tenga coronavirus, porque la clínica es totalmente compatible, entonces nada, al final a este hombre, ya miraré mañana, también por curiosidad, espero que no sea PCR positiva, por eso que digo que al principio no llevaba esta mascarilla, y, no sé, no sé, no sé, pero bueno, el resto del día ha ido bien, al final hemos podido estar poquito, porque hemos tenido la sesión que daban a los residentes de intoxicaciones, más luego la nuestra, y cuando yo he llegado, pues la verdad, me ha dicho después la adjunta que la había solucionado en la vida, porque había podido ir muy rápido, gracias a lo que yo había hecho, pero es que era eso, los últimos pacientes que han entrado, cuando yo he llegado, pues ella ni siquiera iba a verlo, ¿sabes? Yo iba, se lo contaba, le pedíamos las pruebas, y ya está, y yo le he ayudado después a escribir lo otro, entonces bueno, ha sido como un no parar, pero a mí eso la verdad es que me gusta, porque hay gente que a lo mejor, pues, se va estresando más, o lo que sea, porque a mí la verdad es que me encanta el hecho de sentir que puedo hacer algo, y todo, y nada, pues el resto de pacientes por lo general están bien, pero, o sea, este paciente me ha asustado, ¿eh? Bueno, pues ahora mismo estoy ya comiendo, que me he puesto así como arroz con un poco de chorizo y huevo, y nada, la clase empieza en 10 minutos, así que me tengo que dar prisa, hoy también tengo clase de digestivo, ya os conté en el blog de la semana pasada, del miércoles, que tenía un poco de amor-odio con esta asignatura, en los simulacros siempre fallo muchísimas preguntas de digestivo, y bueno, la verdad es que otro día la clase me encantó, me puse la webcam para intentar estar atenta, hoy no sabía si dormirme un poco la siesta, pero al final con todo esto que me ha pasado, creo que empiezo a ver la clase desde el principio, porque ya me ha activado tanto, que con todo el rato de estar para un lado, para otro, luego encima justo el último paciente, que digo, a ver si se me va a morir, no sé, que al final todo esto ha hecho que me active, y ya pues no tengo sueño, la verdad. Bueno, pues va a ser ya la clase, me he puesto ya de momento el flexo encendido y todo, porque enseguida ya se hace de noche, y nada, tengo aquí el manual, que ya os estuve contando, que me gusta irlo subrayando mientras tanto, también el otro día mirad, o sea, pues son muchísimos post-its, y esto yo creo que me va a ayudar un montón después a la hora de estudiar, así que nada, es lo que voy a hacer, me he preparado ya aquí como, esto por si estoy cansada, pues a lo mejor la veo desde la cama, pero activamente, y así si me canso, pues al menos estoy tumbada, porque la verdad es que estoy un poco cansada, pero bueno, mi idea es como el otro día, ir cogiendo un montón de post-its, porque la verdad es que me ayuda un montón. ...como organizarlos para las sucesivas vueltas, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a comenzar... ...que bueno, ahora de momento, pues me voy a poner a hacerlo así, y descanso un poco y reposo la comida, y luego ya, pues me sentaré en la mesa. ...por qué el icono... ...te lo dice, ¿cuál es politisucerosa? ...no sé qué me pasa, que se me queda como... cortado... ...pues es este de aquí, ¿vale? ...cuidado que en el mío... ...pues nada, vamos, ¿vale? Muy bien. ...veis que me sale esto todo el rato. Bueno, hasta ahora hemos visto estómago y enfermedades inflamatorias intestinales, nos dio un descanso de 25 minutos, que no he grabado, porque la verdad es que los aproveché para dormirme una siesta rápida, porque estaba agotada, y ahora lo que estamos dando, vamos, lo que nos queda por dar es esófago y páncreas, vamos a hacer ahora un descansito, creo que, como habéis visto, justo acababa de grabar, que me he vuelto a seguir el mensaje, no me he enterado, pero me ha parecido oírle que hay media, y son y diez, así que de unos 20 minutitos voy a ir también a merendar algo, porque también estoy muerta de... de hambre, la verdad. Qué bueno, que la verdad es que estas clases de la academia, aunque son muy largas y eso, pues si estoy cansada, tengo sueño, hambre y demás, me encantan, porque es que me quedan las cosas muy claras, y además, por ejemplo, este profesor que hace muchos esquemas, muchas tablas comparativas, pues la verdad es que se te quedan las ideas súper claras, eso, pues yo lo estoy cogiendo, pues en folios o en post-its o lo que sea, y lo pongo con el manual, y así cuando me ponga a estudiar esa asignatura, pues ya es como trabajo que ya tengo hecho, y bueno, este profesor también me gusta mucho porque te va diciendo a lo mejor qué preguntas cree él que podrían caer en nuestro MIR, o por qué no han caído, o por qué siempre caen, o lo que sea, entonces eso también pues me lo voy apuntando por si acaso, que yo que sé, que el hombre obviamente pues no va a ser adivino, y no tiene por qué acertar todas, pues que yo estoy segura de que alguna acierta, así que me las estoy apuntando todas, y así cuando me ponga de cara a estudiar el MIR, pues ya sé que esas preguntas es probable que caigan en mi año, entonces ya sí también puedo estar atenta, a ver si no han caído en el 2021, pues es aún más probable que de verdad puedan caer en el 2022, así que nada, voy a ponerme un poco eso a merendar algo rápido, y de nuevo a la clase, que me quedarían dos horas. Bueno, yo es que ya me puse así pantalones de pijama, estoy comiendo queso, leche con cola caos, o sea ya van a quedar 10 minutos, pero bueno, y luego membrillo que hace mi tío, que la verdad es que está buenísimo, y bueno así ya pues como que me da ya azúcar para poder seguir con la clase, porque ya os digo que me parece súper interesante, me gusta mucho, pero es que ahora ya estaba con un dolor de estómago, de tanto hambre que tenía, así que nada. que eso que ya os voy contando, después os cuento a ver qué tal ha acabado la clase, pero la verdad es que eso, a mí los profesores de Amir me encantan, el otro día sí que puse la webcam, hoy no la estoy poniendo, y el hombre, bueno me da un poco de pena, porque pide voluntarios para hacer las preguntas, y poner la webcam, aunque sea para leer la pregunta, y responderla con él, y pues no salen, pero vamos yo, yo el otro día sí que la puse, y me tocó hacer alguna pregunta y eso, pero es que ahora estoy tan cansada, y al final estoy viendo la clase tumbada, que no voy a estar ahí tumbada viendo la clase, sabes que parece que no me interesa, entonces como luego encima parte, no solo eso, sino que tengo mal la conexión, el otro día cuando me tocó a mí responder preguntas, es como que a ratitos, pero vamos que eran como unos milisegundos, no le oía, porque se cortaba, pero más o menos podía enterarme, pero es que hay momentos de la clase, que bueno, cada vez que lo intento grabar, ya llego tarde, pero, porque claro, no tengo el móvil al lado, lo tengo como alejado de mí, pero claro, no podría, digo, es que no la pongo, no solo porque esté, esté viendo la clase tumbada, digo, sino también porque es que, no me entero de nada, o sea, yo hay veces que está hablando, y digo, pero que estará diciendo, porque se corta, y se queda a lo mejor el pausado, y se oye la voz, otras veces a él no se le oye, y claro, o sea, el problema es mío, que ya os he dicho que me sale ese mensajito, de que la conexión no es buena, pero, no sé cómo hacerlo, sino a lo mejor probaré a conectar el móvil, aunque hay veces que, conectando el móvil al ordenador, con tal, pues como que, también me va un poco lento, pero, pero no lo sé, es que en mi habitación no suelo llegar muy bien el wifi, y el resto de días, la verdad, no he tenido problema, pero, hoy estoy teniendo ese problema, entonces, bueno, lo que haré es, las partes que a lo mejor me he perdido un poco, porque hay partes que se me ha cortado demasiado tiempo, pues eso si no me la pondré después, cuando la suban ya grabada, pues me la pongo. Igual, es que no os podéis imaginar, lo bueno que está este queso, o sea, desde que me hice intolerante a la lactosa, lo llevo un poco mal, porque, antes estaba todo el día comiendo queso, y, y así lácteos todo el rato, y ahora, claro, como si intolerante a la lactosa, pues solo puedo tomar, o quesos curados, o quesos de, de oveja, o de cabra, o así como de otro animal, que no sea la vaca, entonces, hay muchos quesos que antes me encantaban, que ahora no puedo comerlos, pero este queso, creo que lo compro mi padre nuevo, al menos yo, no lo había comido nunca, porque suelo tomar normalmente quesos curados, que ya son como más fuerte, y este la verdad, no sé exactamente, creo que es queso de oveja sin más, pero es que, está muy bueno, y entonces, pues me lo tomo así con un membrillo, y pues me da energía, la verdad. Bueno chicos, pues son ya las 10, acaba de terminar la clase, la verdad es que, me ha encantado, o sea, yo creo que lo explica súper claro, luego he ido cogiendo post-its, que bueno, no soy la persona, que más bonita se hace las cosas, ya os lo he dicho, ni dibujo nada bien, pero bueno, yo, yo lo intento, y, y nada, mira, ahora os enseño. Que bueno, como veis, lo que he ido haciendo, pues son cosas así, que como veis, pues tampoco es que me queden muy bonito, pero bueno, espero medio aclararme, me he ido poniendo anotaciones, subrayando así algunas cosas, que veo que va diciendo, y, y la verdad es que está guay, o sea, como veis, hay sitios en los que no, subrayo gran cosa, pero bueno, me voy poniendo como estos, estos post-its, que, que van ayudando un montón, la verdad. Así que nada, ya mañana, tengo un día, la verdad, súper intenso, porque tengo que ir al dentista, me van a poner además los brackets de abajo, tengo las prácticas, tengo el dentista justo a las cuatro, y acabo a las tres, así que tendré que comer por ahí, por la universidad, para después ir directamente al dentista, y, y nada, eso es lo que os puedo contar, muchísimo ánimo con los exámenes, que verdad que os va a ir genial, y, y ya me vais contando.